Buenas, soy Ismánia Aventurera, estamos en otro video más, ahora estamos en el observatorio de Nagoya. Vamos a ver, qué tal, vamos a subir, el segundo piso supuestamente hay restaurante, vamos a ver, el séptimo piso es el observatorio, en el tercer piso hay un museo, el segundo piso es galería y restaurante, vamos a ver, vamos a entrar, entramos, estamos esperando el ascensor para subir al séptimo piso para el observatorio, en el tercer piso hay un museo, está bajando el ascensor de acá, de la izquierda, entonces abre las puertas, segundo piso, dos, uno, ahí, 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 sube, 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 uno, dos, tres, arriba, estamos subiendo, está la policía, no, no es la policía, agua ha pasado con ese carro, está la policía allá abajo, ahí, ahí está, el Braganti, guau, que alto, niñito, bienvenidos al observatorio, su control de temperatura, está ok, estamos sanos, estamos sanos y limpios de bichos, guau, está, ese es el Yeti, cuando ahí, no se come, está el acuario, ahí se puede ver, hasta inclusive, hasta las personas en el estadio sentadas, monta mi dedito, ahí está, ahí se puede ver, están las personas, a ver, observando el chau, ahí está justamente el barco, que acabamos de, que hemos visitado, acá está el puente, bueno, obviamente, ya no se puede ver, ya, acá antes tú metías 100 yenes, y te habilitaban, para que puedas, mirar, pero ya por el tema del, del bicho, ya, para evitar el contacto, se lo han cerrado, ahí está todo el mar y el puente, guau, una vista rápida, ahí está, la vista en la cámara, girando lentamente, ahí está, como ustedes pueden ver, el puente, del puerto, ahí está el acuario, ahí está el acuario, ahí está el acuario, ahí está el fuji, el antártico, el rompehielos, ya está toda la ciudad de Nagoya, ahí está el acuario, ahí está el acuario de Nagoya, ahí está el Yeti, que es un shopping, un shopping center, que también venden comida, ahí está toda la avenida, estamos yendo al otro, al otro, a la otra ala, digamos, a la otra, a la otra sección, del, del, del observatorio, se puede ver la ciudad en pleno, hermosa vista, bonita, acá tenemos una vista de toda la ciudad, bueno, gran parte de la ciudad de Nagoya, bonito, sin carros, a pesar de ser un día, de semana, hay bastante gente, por acá cerca, rondando, cielo totalmente despejado, bonito clima, ahí hay más puentes, eso no sé qué será, ah, ese es la fábrica de la Mitsubishi, ese de ahí, es la fábrica de la Mitsubishi, vamos a hacer piso, a ver si se nos van a entrar, una vista rápida, bonito el mar, tranquilo, baja, baja, si hijito, está bajando, tranquilo el mar, tranquilo, hay unas rosas ahí bonitas, sigue la policía investigando, será que nos buscan a nosotros, si, siguiendo la pista, otra entrada, ahí lo han entregado el carro ahí, está bien, no nos dejaron entrar, ahora hay que pagar otra entrada, entonces nos vamos a la casa, do, no nos dejaron entrar. 7 1 2 2 2 3 2 2 ¡Gracias!